Ok, hello students, welcome to the English class of 6th grade, ok? Ok, the class of today is about personal information, ok? For example, my first name is... What is first name? First name. ¿Alguien sabe qué significa first name? ¿Cuál es mi nombre? Su nombre, mi nombre, mi nombre. Very good, excellent. ¿Cuál es mi primer nombre? Excellent, yes. Ustedes saben que my name is significa mi nombre es, ok? Pero my first name significa mi primer nombre, ok? First es primero. First name, mi primer nombre, ok? Very good, continue. Si mi primer nombre, si en inglés se dice my first name, ¿qué significará my last name? Mi primer apellido. Ok. Mi segundo nombre es nombre. Mi segundo nombre. No, es el apellido. No, es el apellido. Ajá, very good. Very good. Last name es el apellido, ok? Todo junto. Es el apellido. Yes, es el apellido. Entonces, for example, in my case, my first name is Elizabeth. Elizabeth, and my last name is Zelaya, ok? Ok. In a minute, en unos minutos, ok? A few minutes, you are going to talk about your information. Ustedes van a hablar sobre su información personal. Así que, atentos, ya, atentos. Continue. Ok. I'm a girl or boy. ¿Qué significa I'm a girl or boy? I am a girl. Excellent. Very good, Brittany. I am a girl. Gracie por ahí está intentándolo, ah. I am a girl. Ok. Hasta ahorita creo que escuché a dos señoritas. Faltan algunas más. I am a girl. Very good, excellent. Ahora a los niños les toca el turno de los varoncitos, ok? ¿Qué tienen que decir los varoncitos? I am a boy, ok? I am a boy. Let's go, boys. Vamos, vamos, chicos. Levanten sus manos. I am a boy. I am a boy. Ok, very good. But I am a boy. Excellent. I am a boy. Ok. Yes. I am a boy. No, ya saben. Here you are going to paste your photo, ok? Photo, que es tu foto en este caso. Continue. And I am years old. What is I am years old? What is I am years old? ¿Qué significa esta oración? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo. Yo tengo. Yo tengo años. I am 11 years old. Excellent. I am 11 years old. Ok. Complete with that number. With your number, ok? Of your age. For example, in my case, si yo tuviera 12 añitos, sería I am 12 years old, ok? En su caso, sixth grade, sexto grado, yo calculo que tienen unos 11. Entonces serían I am 11 years old, ok? I am 11 years old. Ok. Very good, students. Hasta aquí todos vamos a practicar la pronunciación. Primero con el micrófono apagado, ok? Todos con el micrófono apagado. Nadie va a encender, nadie va a activar su micrófono. Todos con el micrófono apagado, porque voy a estar viendo sus bocas a ver que se muevan. Todos van a repetir conmigo, ya? Porque de ahí todos y cada uno de ustedes se va a presentar, chicos. Así que es mejor que practiquen ahorita. Ok? Todos digan conmigo. My first name is, con el micrófono apagado, ah? My first name is? Very good, muy bien. Hay algunos que están practicando. Está bien, ah? Porque de ahí van a decir cada uno de ustedes de forma personal. My last name is? Very good, Dennis, por ahí lo estoy viendo que está practicando. Very good, Dennis. Continue, ahí está Chilcon, también está practicando. Continue. I am a... Ajá, y completen ustedes, girl o boy. Si eres niña, I am a girl. Si son niños, I am a boy. Ok? Ok, here. I am years old. Ok, very good, students. Now, ahora vamos a ver un tiempito en la cual cada uno de ustedes se va a presentar, ¿sí? Se va a presentar. Pero antes de eso, quiero que todos levanten su hojita. Esta hojita que estamos haciendo. A ver, todos levántenlo, chicos. Levanten, por favor. Ahí está. Está, a ver, un ratito. Está. Sí, yo no tengo la hoja todavía imprimida. Chicos, escúchenme. Los que no tienen la hoja porque todavía no lo han impreso, ¿ok? Tomen un cuaderno borrador y en el cuaderno borrador, por favor, todos tienen que ir anotando. No hay excusa de que no estén trabajando ahorita. En un cuaderno borrador, porque en sí son oraciones cortitas, chicos. Tomen su cuaderno borrador y escriban. My first name is... My last name is... Ok? I am a... Ok, les tomar unos minutitos solamente copiar en un borrador hasta que tengan su hojita impresa, ¿ok? Ahora, los que no van a imprimir, entonces pueden copiar estas oraciones en su cuaderno, ¿ok? Muy bien. Ya está Gracie, ya está... Ahí está Bernal, Bernal, que es Héctor, Luis Héctor Andrey, que está con su hojita. Edi Cerna también está con su hojita. Ok, Gracie también está con su hojita. Denis está con su hojita. Diestra también. Steven también está trabajando en su hojita. Fernanda Herrera también ya está trabajando. Ok? Muy bien, chicos. Entonces comenzamos con la introducción. Cada uno va a decir un poquito de su información personal, ¿ok? Ok, let's start with me. With me. Ok? With me. Conmigo. ¿Ya? Pay attention, ¿ah? Presten atención a mi introducción. Hello. Obviamente primero hay que saludar, ¿no, chicos? Hello, hello o good morning. Cualquiera de los dos. Ustedes son grandecitos. Hello. My first name is Elizabeth. My last name is Celaya. I am a girl. I am 26 years old. Que significa 26 años. 26 years old. Ok? And no more. Thank you. Muchas gracias. Ok? Ya, ok. Ya terminé. Ya es mi ejemplo. Ahora les toca a... Le toca a... A ver, vamos a abrir pantalla un ratito para que pueda ver a todos los alumnos. Le toca a... Carrillo Gerson. Gerson Carrillo. Ok? Ok. Hello. Come on, Gerson. Hello. Hello. Ok. My first name is... Ok. Ok, ok. Ok. Vamos a darle un poquito de motivación a Gerson. Vamos a darte un tiempo para que escuches a tus compañeros. Ok? Y de ahí vas a ser tú. Porque todos tienen que presentarse, ¿ya? Por favor. A ver, vamos a ver quiénes son los alumnos. Los alumnos que ya estén listos pueden levantar la mano. ¿Ya? Los alumnos que ya estén listos pueden levantar la mano. Todos van a participar, chicos. Pero quiero algunos voluntarios para que sean los valientes. Ok? Los valientes. Volunteers. Ok? Volunteers. Ok. Brittany... No. Brittany Rivera Curi. Ok, Brittany. You are the first. Tú eres la primera. De ahí sigue Matías Santiago Neira. Ok? Brittany. Brittany. Hello. My first name is... Brittany. My last name is Jocelyn. I am a girl. I am 11 years old. Thank you. Very good. Excellent. Brittany. Excellent. Very good, Brittany. Remember, Brittany. Recordemos, corazones, que en my last name significa mi apellido. Ok? Entonces ahí debe de ir su apellido. Ok? Ok. Very good. Felicitaciones. Congratulations. Brittany. Continue with Neira. Continue, Neira. Hello. My friend's name is Matías. My last name is Neira. I am a boy. I am 11 years old. Very good. Very good, Neira. Excellent. Excellent, Matías. Neira. Continue. Anthony Diestra Pacaya. Anthony Diestra Pacaya. And then... Okay. Hello. My first name is Matías. My last name is Diestra. I am a boy. I am 11 years old. Very good. Very good, Diestra. Excellent. Excellent. Very good, Diestra. Continue with Dennis. Dennis Cruzado and then Raymond. Dennis Cruzado. One, two, three. Dennis. Dennis? Dennis, hello. Okay. Te escuchamos, Dennis. Dennis. Okay. Mientras que Dennis va configurando su audio, continue Juan Emiliano Coaquira. Hello. My name is... Hello. My first name is Juan. My last name is Coaquira. I am a girl. I am a boy. I am 11 years old. Excellent. Very good, Coaquira. Good pronunciation, students. Students, buena pronunciación. Very good. Continue Raymond Leandro Crespo. Quickly. Los demás van a ir trabajando. Vayan trabajando. Leandro Crespo. Hello. Okay. My first name is Raymond. Okay. My last name is Leandro. Excellent. I am a boy. I am 11 years old. Very good. Good claps for Leandro. Crespo. Raymond. Very good. Continue. Juanca. Juanca. Bocangel. Gracie. Okay. Juanca. What can I miss? Hello, Gracie. Good morning, teacher. Good morning. My first name is Grace. My last name is Juanca. I am here. I am here. I am 11 years old. Thank you. Excellent. Very good, Gracie. Excellent, Gracie. Continue with Bernal Ramírez Andrei. Good morning, teacher. My first name is Andrei. My last name is Bernal. I am a boy. I am 11 years old. Thank you. Excellent. Very good, Andrei. Bernal. Excellent. Good job. Chicos, me están sorprendiendo todos y cada uno de ustedes están muy, muy activos y están trabajando muy bien, pero continuamos. Los que ya han trabajado, chicos, recuerden que tienen una hojita para hacer. Continúen haciéndolo, por favor. Continue with. Ahora, levanten la mano, por favor, los que no han participado todavía, ¿ok? Muñoz Sánchez. Muñoz Sánchez. Continue. Muñoz Sánchez Benjamín. Oh, teacher. My first name is Benjamin. My last name is Muñoz. I am 11 years old. I am a boy. Excellent. Very good, Benjamín. Excellent. Good job. Thank you, teacher. Thanks to you, Benjamín. Okay, continue with. Continue. Giraldo Cruz Steven. Giraldo Cruz Steven. My first name is Steven. My last name is Jair. I am a boy. I am here years old. Very good, Steven. Clap for you. Clap for Steven. Excellent. Continue with. Okay. Okay. Continue with. Arizaga Moscoso Reina. Arizaga Moscoso Reina. Okay. Arizaga. I am last name. Arizaga. I am a girl. I am 11. Okay. Very good. Excellent. Excellent, Reina. Milagritos. Continue with. Continue. Valentina Revelo. Valentina Revelo. Good morning, teacher. My first name is Valentina. My last name is Revelo. I am a girl. I am 11 years old. Excellent. Very good, Revelo. Continue with. Herrera Carvajal Fernández. Thank you. Okay. Herrera Carvajal Fernández. One. Two. Okay. Esperamos un poquito mientras ando continue with Giraldo Cruz. Giraldo, ¿tú ya participaste, corazón? Sí, ¿verdad? Okay. Very good. Okay. Continue with Alejandra Churra Prado. Hello. My first name is Alejandra. My last name is Churra. I am a girl. I am 11 years old. Excellent. Very good, Alejandrita. Continue with Herrera Carvajal. Herrera Carvajal Fernández Sofía. Herrera Carvajal Fernández Sofía. Continue, please. Continue. Herrera Carvajal. Yes, escucho. Hello. Hello. Herrera. Herrera Carvajal Fernández Sofía. My first name is Churra Carvajal Fernández Sofía. I am a girl. Uh-huh. Okay. Excellent. Okay, Sofía. Very good. Escucho. Uh-huh. 11 years old. Yes. 11 years old. Very good, Sofía. Okay. Continue with Michelle Yarleque. Quickly, quickly. Hello. My first name is Michelle and my last name is Yarleque. I am a girl and I am 11 years old. Very good, Yarleque. Continue with Flores Viera. Very good, Yarleque. Flores Viera, Yariksa, Jocely. Dimi. Hello. My first name is Jocely. My last name is Flores. I am Gyr, I am Ellen Gersol. Very good, Flores Viera. Excellent. Continue with somebody else. Cuba Salas Fabián. Cuba Salas Fabián. Hello, Fabi. I didn't know the name is. Okay. Don't worry. Okay. Can you see, Fabián? My first name is? My first name is Fabián. My last name is Cuba. I am a boy. I am 11 years old. Very good, Fabián. Excellent. Continue with... Okay. Voy a llamar lista. Carrillo. Gerson Carrillo. Gerson Carrillo. Good morning. My first name is Gerson. My last name is Carrillo. Is I'm a boy? I am Gyr, I am. Excellent. Very good, Carrillo. Okay. Good job. Good job. Okay. César Castillo, Palencia. Is in the class? César Castillo, Palencia. Yes? Hello, César. Good morning. Good morning, César. Yes, can you talk about you? My name is César. My first name is César. Yes? Can you participate? ¿Puedes participar? Sí, Liz. Okay. Please talk about you. Habla sobre ti. My first name is... Okay. Okay. Tu audio, se apagó tu audio. A ver si puedes configurar otra vez. Hello. Yes, I can listen to you. ¿Te puedes escuchar? My first name is... My first name is... My first name is César. Yes. Very good. Continue. My last name is... My last name is... Valencia. Very good. Continue. I am a boy. I am a boy. I am a boy. Ajá. Continue. I am... I am 11 years old. Excellent. Very good. Excellent, César. Clap for César. No veo que le aplaudan a sus compañeros, eh. Okay. Continue with García Muñante. García Muñante. García Muñante. ¿Qué es? Milan. Okay. ¿Qué es? Yes, García. Talk about you. Habla sobre ti, corazón. My first name is... My first name is... Is Milan. My last name is García. I am... I am 11 years old. Very good. Excellent. Milan. Very good. Good job. Continue with... Continue with... Eddy Cerna Castillo. Eddy Cerna Castillo is in the class. Eddy Cerna Castillo is in the class. Eddy, no te veo. Te me estás escondiendo, creo. Yes. Hello, Eddy. Okay. Your turn. My first name is Eddy. My last name is... Cerna. I am a boy. I am 11 years old. Very good. Very good, Eddy. Clap for you. Clap for Eddy. Clap for Eddy. Excellent. Very good. Continue with... Edgar Cerna Guardia. Edgar. Edgar is in the class. Hello, Edgar. Edgar. Edgar a la una. One, two, three. Edgar, where are you? ¿Dónde está? También se me está escondiendo, Edgar. Edgar. Miss, Miss Esteca está mal. Miss, no está. Sí, está mal, Miss. Ya, ya, okay. ¿No ha ingresado a la clase, chicos, Edgar? No, ¿verdad? No, Miss. No, Miss. Ya, okay. Muchas gracias, chicos, por decirme. Estará justificado su compañero con David o con el tutor, ¿ok? Gracias. Thank you so much. Joaquín Chilcón Quintana is in the class? Yes. Joaquín Chilcón. Joaquín. Jimmy. Okay. It's your turn, Joaquín. Hello. My name is... Hello. My friend's name is Joaquín. My love name is Chilcón. I am boy. I am 12 years old. Very good, Chilcón. Good job. Excellent, Chilcón. Continue with Dennis Cruzada Escobar. Dennis Cruzada Escobar ya pudo activar su audio, Dennis. Dennis, hello. My friend's... My friend's... I am Dennis. My name is Cruzado. I am boy. I am 11 years old. Very good. Dennis, excellent. Good effort, ¿no? El hecho es su esfuerzo por participar. Very good. Excellent. Very good, Dennis. Continue with Roy Leonardo Ríos Tafur. Roy Leonardo Ríos Tafur. Is in the class, Roy? Roy. Hello, Roy. No, miss. What are you? No te veo, Roy. Okay. Roy. Roy. Hello, miss. Hello, Roy. Okay. Talk about you. Háblanos de ti, corazón. My first name is... Is Roy. My first... Ríos. I am... Boy. I am 11 years old. Okay. Very good. Excellent. Claps for Roy. Very good, Roy. Nice to meet you. Nice to meet you significa mucho gusto, ¿ok? Mucho gusto en conocerte. Continue with Yarif Mario Sainz Pinedo. Yarif. Yarif. Hello, miss. Hello. Hello. Qué guapo. Okay. One, two, three. Hello. My name... My first name is... My first name is Yarif. My last name is Sainz. I am born. I am 11 years old. Very good. Excellent, Yarif. Good job. Okay. Wow. Ustedes están hablando muy bien el inglés. Eso me agrada. Me agrada mucho. Qué muy... Qué buena. Buenos días. Disculpe la tardanza. Okay. No hay problema. Okay. Leila. Leila Vázquez Melgarejo. Can you speak? O can you turn on your microphone? ¿Puedes prender tu micrófono? Yes, Leila. Or no? No te puedo ver, corazón. Hay un fierrito que interrumpe la imagen de tu cámara. A ver. Ah, okay. ¿Puedes prender tu micrófono, corazón, o no? No se puede. Okay. Entonces, por... Ah, okay. Por el chat, escríbeme tu información personal. Yo la voy a leer. Okay. My first name is Leila. My last name is Vázquez. Okay. Okay. Very good. Estiones. Todos y cada uno de ustedes ya han participado. Si es que de alguien me estoy olvidando, levántenme la mano. De todos ya han participado, ¿verdad? ¿Sí o no? Yes or no? Yes. Very good. Okay. So, let's... Let's continue with the class. Okay. Okay. ¡Gracias por ver!